Me hicieron entrar, me contaron que disparó la policía dentro de la casa, escopetazos. Me sacó, me llevó el hijo posado y me le tiró un tío cerca a la cabeza. ¿Por qué? Porque el pibe mío les quitó a uno que vive en estas bolsitas acá, una pistola, porque cuando se armó el pibe entró para allá a buscar la... a sacar las cosas nuestras. Para que yo haga lo que quiera, después que el fiscal agarre y lo saque como pueda. Porque yo tengo papeles, yo los mostré, y ustedes queden papeles, yo tengo el papel. ¿Y vos sigan hasta acá? ¿Hasta acá? Sí, señor. ¿Esto de ustedes se lo compraron a la municipalidad o en algún remate? No, señor. Yo, primero, se lo adquirí a los dueños, a unos gallicos que vivían en la calle 3 de febrero, cerca de la plaza Sarmiento. Ajá. ¿Entienden? Unas vacas, tenía... lo tuve. Bueno, después la gente dijo, cuando yo falte, que van a quedar mis nietos, van a quedar mis nietos, van a quedar... siempre va a quedar algunos. Usted cuídemelo. Ajá. Yo firmé panidera para que se iban a la pasarela, para que no pasaran por acá. Por acá. ¿No es cierto? Y las firmé arriba de esa canoa. ¿Dónde está? ¿Entienden? Y yo tengo los lotes. Y los señores vienen y se ocupan. Viene la portera de la escuela, que la señora la disfrutó y maneja todo. Andá en un terreno valido, los mete. ¿Usted dice que ella metió a esta gente acá? Sí, señor. Ahora, ¿usted qué autorización de quién tiene entonces para... De los dueños tenían. De los dueños para cuidar el terreno. El terreno. Pero tiene algún... Yo me compré, me compré a la municipalidad dos. A la municipalidad, entonces, directo. Sí, señor, porque estaba fundido. Ajá. Ellos no pagaron más. Entonces yo recuperé dos. Y voy recuperando. ¿Se los está pagando la municipalidad? Sí, señor. Y ellos vienen y nos rompen. Vienen y se meten en cualquier modo, nos rompieron todo. Yo he sacado leche, ya está el testigo. Les he dado leche a todo, porque crió un montón de guachos, porque son una basura. Rompieron el camión. Fue sacarle las cosas. Fue, ¿sabía qué? Desocupando porque lo agarraran. Ah, sí, para sacar todas las cosas que dábamos agua con las vacas. Sí. Que dábamos agua con las vacas y todo eso. Para que lo agarraran. Fíjense. Ajá. Porque desde ayer empezaron a quemar las maderas, todas las cosas que había de quebracho, entonces se llevaron todos. Y rompen los alambios para. Entonces, de tanta bronca que teníamos, le dijo, mirá, ¿sabes qué vamos a hacer, papi? Vamos a renegar. Vengo con la moto, cierre el camión mañana, corto al rancho, me traigo los palos, me los llevo, los planto en el campo, o allá atrás los tiramos, o no tiramos. Y dice, y levanto todas las tiretes y las llevo donde las necesito, en el campo. Ajá. Así fue. Y hoy vino con el camión, vino y habló con la policía, que estaba ahí la policía metida con ellos, allá. Con las frutas. Entonces vino y le dijo, mirá, dice, yo vengo para desocupar, que sacan mis cosas. Mis cosas, y ellos estaban agarrando mis cosas. Entonces, bueno, mi hijo vino con el camión. ¿Y entró allá? Él entró el camión, marcha atrás y allá los empezaron a correr con fierro, con palo, con todo lo que encontraban. Te diró. Lo que me explicaron algunos vecinos es que entró de modo amenazante, como para llevarlos por delante. Y que previamente le había dicho que lo iba a llevar por delante, que se fuera. No, no, son mentiras. Acá la gente. Mentira, la gente acá, a mí me tiene envidia, don. Ajá. Porque yo, de 18 años, le pude decir a esta mujer, yo sabía vender pescado. Y yo comí, guiso y puchero un año para hacerme esa casa. Y él no entró de manera amenazante porque el camión estaba parado en la puerta. Le dijo, muchachos, yo vengo a sacarle lo mío. Y fue con mi marido. Y el otro pibe mío iba cuidándole la espalda a mi marido. Y le dijo, este de acá salió un tal, ¿cómo es que se llama? El peor de todo. Bueno, este, este, se acostumbra a romper los vidrios, ese, porque el hicierno de ella también era roto. Pero, ¿cómo es que se llama mi abuela? Ojeda. 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 Y el pibe, cuando el pibe mío ve que levanta uno un fierro, se da vuelta así, mira, uno tenía una pistola cerca de la cabeza de él. Entonces, ¿qué hizo? Le mandó tiros a la pistola y se la mete acá. Y entonces, el tipo, para hacerse ver que el otro le llevaba la pistola, le empezó a gritar. Él se lleva la pistola, lleva la pistola. Le dijo, corría viejo, corrése porque los van a hacer pedazos. Y el camión quedó para Guay. El camión está para Guay. Ahí lo rompieron el camión. Ahí, 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 ahí en la entrada. Lo sacamos ahora. Ahí están los vidrios. Quería ver los vidrios, vaya a ver los vidrios, cómo está. Y la policía no está, no llegaba. Mire cómo será que me dieron tiempo de hablar con el intendente. ¿Usted habló con el intendente? Sí, señor. ¿Cuándo? Por teléfono, la mañana. ¿Esta mañana? Sí. ¿Esta mañana se armó la brataola? ¿Y qué? ¿Por eso se armó la brataola? No. Él me mandó a refuerzos y los refuerzos vinieron a romperme la casa. No entiendo. ¿Usted habló con el intendente de Grandis? Sí, señor. ¿Y puedo saber de qué hablaron? Le dije que mi hijo iba a pedir permiso para sacar las cosas adentro. Digo, mirá que me parece que se les va a armar, le digo yo, porque esto no sé qué. ¿Y por qué usted necesita permiso de quién? De la policía para sacar. Ah. Le dije, vení, estate acá y arregla esas cosas porque acá se viene todo. Así que necesitaba permiso. De don Le Grandis pensé yo que él iba a hacer algo. Sí, pero era aquella don Le Grandis. ¿Y de Grandis qué tiene que ver con los terrenos? Sí, sí. Es el intendente, pero no es propietario de los terrenos, ¿o sí? Pero él tiene que ayudar. Él tiene que dar. Él me tiene que ayudarme. A mí me hizo la casa él. Él le hizo la casa, él me tiene que ayudar a mí. Él me hizo la casa a mí. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Él vino acá de albañil y le hizo la casa? No. Le mandó los albañiles, señor. Se me prendió juego. ¿Albañiles que trabajan para la municipalidad? Sí, señor. Sí, señor. De Grandis es un buen intendente acá. De Grandis es una gran cosa. Una gran cosa. Le da un bolsón de comida. A todo le da. A todo. A todo el barrio le da. A todo. El que tiene y el que no tiene. Y yo, se puede decir, porque el que retiro de acá. Sí, retiro otro con enfermedad. Otro más de acá. Dos bolsones. Y a usted le mandó un albañil. Él me mandó un albañil. Quiere decir, un empleado de la municipalidad que trabaja de albañil. Sí, señor. Pagado por la municipalidad a construirle su casa. Sí, señor. Y ese la dejó linda así a la casita. Sí, no. Tiene piso de cerámico y todo. ¿Que es esta casa que estamos viendo aquí? Sí, señor. Sí, señor. Esa es la casa que le dio a él. Y a muchos le ha dado casa acá. Al de la carpa roja, usted cuando hace para adentro, le hizo acá ese terreno, se lo digo a él. Y le hizo la casa. ¿Tiene? A por hilo. A por hilo, allá. Ajá. Ahí pegándolo. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Alguien que está usurpando eso usted? Sí, señor. Ese que tiene la carpa roja. ¿Eh? ¿Allá? Sí, esa. Esa. Esa, señor. ¿Y sabe lo que hacen acá? Yo no sé por qué hacen el trabajo. Yo no sé por qué hacen el trabajo. Pero tienen envidia, mami. Tienen envidia. Yo no sé. Hace años que estoy conmigo yo. Mire, yo acá no pasa mucho intendente. Ella le puede decir. Yo jamás les agarro un vasón. Yo jamás salgo golpeada hasta para las ollas. Porque yo sé mi propia política, que es el trabajo. La honestidad. ¿Entiendes? Nosotros no. Yo no soy de andar golpeando las ollas ni para Ligrán, ni para Juárez, ni para nadie. No golpeo las manos por nadie. La mía, mi misión es trabajar y hacer cosas. Porque ella misma le puede decir quién pintó la casa. ¿Quién pintó la casa? Y yo la pinté a la casa. ¿Entiendes? Bueno. No como otras personas que salgan a decir que a mí me mantiene Ligrán. Y Ligrán de a mí no me da nada. ¿Sabe qué? Ni un geniol, señor. Ni un geniol. Porque yo no soy de las que piden. Yo soy de las que ponen lomo. Y un policía vino y me pegó un culatazo acá. Y estaba dentro de mi casa porque no rompía las cosas. Me pegó un culatazo y me tiró tres tiros dentro de mi casa. Y me rompió hasta la botella. A ver qué pasó acá dentro. Sí, sí. Gracias. ¿Su nombre cómo es? Elmira Rita Peralta de Riquelme. Elmira, ¿cómo es? Es del... Ponga Rita. Rita, ponga Rita. Yo firmo con eso. Rita Peralta de Riquelme. Sí, señor. Muchas gracias. Alá, mami, cualquier cosa, llámame. Bien, y usted aquí, la vecina, también agradecida con el intendente que le hizo la casa. Ah, sí. Yo lo adoro. Yo hace como 60 años que le voto a la grande. Ah, 70 años. Y yo tengo 70. Y si no le hubiera dado cosas, ¿lo votaría? Se me quemó la casa. Se me quemó todo a mí. O me prendieron un juego, no sé qué. Pero lo quiero tanto que se ha creado con mis hijos. Yo tengo unas 7 hijos. Se me murió uno hace poco de cáncer. Era un chico que tenía 24 años. Y tengo otro, una cochea. Que ese estaba viviendo allá, también en la fábrica. Así que yo lo quería tanto porque se ha creado con los míos. Jugaban al jugo. ¿Y qué va a ser? Y si hay que darle el voto ahora otra vez también. Pero no se quiere hacer ver. No quiere venir. No quiere saber nada. No ha venido, ni se ha portado. Generalmente no va donde hay conflicto. Hasta ahora. Ah, eso. Siempre manda a algún empleado de la municipalidad, secretario de gobierno o alguien. Claro. Hasta ahora nunca lo hemos visto donde hay conflicto. No, 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 no. No lo quiero. Si precisás algo, Gloria, dice, veniste para mi casa o veniste a la comuna, dice. ¿Gloria, su apellido? Cerruda. Gloria Cerruda. Bueno, muchas gracias por las palabras. Bueno, encantado de verlo. Conversando con los vecinos en este terreno, en Venezuela y Brasil, barrio Ester, puerto general San Martín. No hace falta agregar comentarios. Ustedes, como televidentes, pueden sacar sus propias conclusiones. Los usurpadores están aquí justamente esperando soluciones, esperando que los atiendan, esperando acceder a un terreno como los demás. Y que también les den alguna cosa a pagar en cuotas como los demás. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, NuevaRegión.com